Les dije a todos que te había besado Pero eso es una mentira Y me di cuenta que lo había soñado Cuando me despertó el día Imaginando que estás cerca de mí Me estoy mirando al espejo Y adivinando lo que puedo sentir Mis labios forman un beso El beso, tu beso Me hace volar hasta el cielo Y llego más alto ¿A dónde yo quiero? Y en mi corazón lo voy a guardar Nuestro primer beso será Será de verdad Hoy este príncipe te va a rescatar Bella durmiente del cuento Que solo tiene final Cuando te besé mi beso El beso, tu beso Me hace volar hasta el cielo Y llego más alto Y llego más alto Venga, 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 venga Venga, venga, venga